¿Qué tal amigos de CineGamers? Ni siquiera estoy seguro como fue que lo hice Los otros dos que además en la descripción de este video Este es el momento en que los hago Te pongo que tipo de desafío es y demás Pero además se va desbloqueando uno Luego el otro y luego el otro Los otros dos la vez que si los hice Como al tercer intento Incluso te doy consejos y varios tips Que te puedan ayudar para ellos Pero en realidad este en particular Si debo de admitir Que si fue así como No estoy seguro como fue que lo logré sacar En oro y fue después de como Dos horas de estar inténtelo Inténtelo, 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 inténtelo Inténtelo, inténtelo y inténtelo Entonces bueno una de las cosas que les puedo decir acá Es deja que vengan a ti Para que se acumulen Trata de que casi siempre Estén en un círculo a tu alrededor Más o menos trata de calcular Que dices mira Ya hice 10 golpes y tengo 10 segundos Ya hice 20 golpes Y tengo 20 segundos Ya hice 30 golpes e hice 30 segundos Más o menos Más o menos Al final del día son 50 golpes Los que se tienen que terminar haciendo Y creo que una de las cosas Que aquí te puede más o menos ayudar Es que tienes algunos segundos adicionales Para sobre todo Cuando se van alejando Es cuando más te pones en esa Posición que dices Dios mío De hecho yo estuve atorado En 42, 42, 42 Y no lograba pasar de 42 A veces bajaba muchísimo Y me tomaba 20 minutos Regresar a 42 Y de repente ya cuando estaba en esta última Por ejemplo aquí le arranqué Con triángulo A uno de estos mismos personajes O robots O lograma su Barra Lo hice dos veces Y con eso lo completé Pero además estaban a cierta distancia Porque luego se me acercaban Y no me dejaban golpearlos Y eso también me fastidiaba bastante Entonces Si me costó mucho trabajo No me gusta decirlo Trato de siempre decirles Miren esto está fácil Porque por ejemplo Este en realidad Al tercer intento Lo logré Y Les puedo decir Que Si no están buscando todavía El trofeo De hacer 100 hits Que no sé si lo voy a terminar Intentando aquí O si lo voy a intentar En otro lugar Pero si no están buscando El trofeo de 100 hits Traten de hacer De diferentes maniobras Que les pueden venir bien Por ejemplo Entre las maniobras Que les pueden venir bien Recuerden que tienen Las talarañas Recuerden que no es obligatorio Por ejemplo Hacer esto Inmediatamente Apenas lo desbloqueaste En los primeros niveles Porque vas a tener Pocas habilidades Desbloqueadas Sobre todo Mejoras Creo que sería la palabra Adecuada Y como vas avanzando En el juego Vas a tener más herramientas En vez de tener Una carga Del veneno Puedes tener 3 Y esas cargas del veneno Te van a venir Super fenomenal Si por ejemplo No lo logras Pero dejas cargado Como puedes ver Que yo ya tenía cargado Aquí un poco Entonces rápidamente Vamos cargando más Como no estoy buscando Los hits Sino simplemente Deshacerme de los enemigos Son oleadas Entonces Trato de deshacerme De ellos Lo antes posible Para Que no Tenga problemas Después de que Se me estén acumulando De más Entonces los voy Lanzando a la pared Que luego se me ayuda Eso sí Estoy esquivando muchísimo Porque tienes que hacerlo Sin que te golpeen Si lo quieres en oro Tienes que hacerlo Sin que te golpeen Si te recibes un golpe Ya lo tienes en plata Y si recibes dos golpes Lo puedes hacer En bronce Pero el chiste de esta guía Es hacer los 3 desafíos En oro Entonces pues eso es Pues bastante importante Que más o menos Lo chequen Fíjense como hoy Cuando yo lo había golpeado Para que como no se le levantara Dije mira Aunque sea un holograma Vale un cacahuate Vamos a arrojarle arañas También Checa esa En la pantalla Como tienes Por ejemplo Ahí no sé Si se logró ver Que hay una ráfaga Que ya te está apuntando Entonces eso es lo que Sí te ayuda el juego Si no tuviéramos Esa ayuda En donde como que tú Puedes Notar que Te están apuntando Y cuando te están apuntando Significa que tienes Un par de segundos Para esquivar Por lo cual Si estás haciendo Como que un combo de golpes En ese momento Lo tienes que parar Porque si no lo paras Te puede ir mal Por ejemplo Acá con las cargas Hice este tipo de movimientos Que son de los movimientos básicos Que desbloqueas Por el Digamos que la primera hora De lo juego Sería como una forma De que lo viéramos O sea No nos toma Tanto tiempo Como uno pensaría Y de ahí en fuera Insisto Es mucho esquivar Mucho esquivar Y ya está Insisto No estamos tanto buscando Por el momento los hits Ya que estoy buscando los hits Pues ya les subiré el video De Bueno Esto se hizo con hits Para que también Lo Tengan en mente Y obviamente Pues también como Me estoy tratando de deshacer de ellos Cada vez que juntaba Los 15 hits Con lo cual Me daba un movimiento Como que ultimate Para deshacerme de ellos rápidamente Pues no lo dudaba Y los utilizaba Entonces No fue en este Pero en el anterior Hice como 76 hits Antes de que me golpeara Entonces me dije Creo que voy a sacar Este Y además el trofeo De los hits Por eso digo Que quizás Este sea el lugar En donde lo voy a sacar Al final Y creo que este Ya era el último Pero de todas maneras No te confíes Porque recuerda Que si lo quieres en oro Pues hay que hacer esto Si de plano te cuesta mucho trabajo Recuerda Con plata Es más que suficiente Y además En el new game plus Puedes seguir Consiguiendo más fichas Entonces no creas Que es que no Como voy a sacar más fichas Para comprar todos los trajes Y todas las mejoras Para esos trofeos O sea No te claves tanto Vámonos por este último Donde tenemos que vencer A 10 enemigos En el aire Y para esta habilidad Bueno primero vamos a llegar Al punto Pero les voy a mostrar Una habilidad Que si les recomiendo Que adquieran Porque comprar Pues con esto De que hay un buen De micro transacciones Ya con muchos juegos Entre comillas Free to play Pues ya decir Comprar Pues ya Entonces tengo que desbloquear Dinero para sacarlo Peter No 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 Es una habilidad Que puedes desbloquear Creo que es una habilidad Más o menos De nivel 12 Me lo pueden corregir En los comentarios Si quieren Pero más o menos Quiero recordar Que era una habilidad De nivel 12 También para que se dé Una idea De cuándo es que La pueden adquirir No sueles decir Ah voy a ir directamente Por esa habilidad Y ya Porque también A veces te bloquea El nivel Y bueno Aquí se las muestro Que es L1 Y X Como pueden ver Cuando ya tienes La barra De veneno Aquí puedes dar un salto Y esta barra de veneno Si la combinas Con otras habilidades Que están aquí Las cuales dicen Que cuando los enemigos Están afectados con veneno Son Reciben el 50% Más de daño Si no fallan La memoria Así dice la habilidad Entonces van a ver Como los levanto Les doy unos golpes Y además la barra De veneno Se va a llenar Casi al instante Dejándome que otra vez Pueda volverla a utilizar Entonces digo Mira aquí ya está Uno Puedo esperarme Puedo ver si mejor Se cercan Aquí hay dos Prefiero que sean dos Porque esto me ayuda Un poco más Entonces salto Y pueden ver como ya Le di a tres O sea Y además volví a llenar La barra en ese sentido Entonces aquí lo vuelvo a hacer Y mientras que le estoy Llenando la barra Muy rápido También creo que hay una habilidad Que justamente te permite Llenar la barra Muy rápido con esto Entonces también Chequenla Porque con eso pueden ver Como ya llevamos nueve Creo que terminé siendo quince Entonces este Hasta me hiper pase Fue así como de Ok si Si abusé bastante De la habilidad Y ya está O sea Ya lo que haga después Es simplemente vanidad Y listo Con esto están los tres desafíos Recuerden que en el canal Tengo la World Truck En la máxima dificultad Tengo bueno Las guías de los desafíos Las guías de todos los trofeos Y todo lo que necesitas Para platinarlo Lo puedes encontrar Aquí en la lista de reproducción Aquí están todos los videos Que necesitas Para platinar tu juego Y bueno Si este video te ayudó No sabes como a mi Ese like siempre va a ser la diferencia Y yo te lo agradecería Que lo dejes en los videos Que creas oportuno A mi me encantaría Que fueran todos Pero en los que tu creas Que valen la pena Y que te sirvieron Por favor Y bueno Si quieres dejar un comentario También está súper bien Estaría súper agradecido contigo Dicho todo esto Pues bueno Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga en el canal De Marvel's Spine Más Smiles Morales O cualquier otra guía Que tenga en el canal para ti Que tengas un excelente día Y hasta la próxima Bye bye